Los colombianos reactivaron con fuerza el martes las protestas contra el gobierno de Iván Duque. Marchas y bloqueos de vías en Bogotá y otras ciudades marcaron la jornada, en la que los disturbios dejaron al menos una decena de lesionados y casi un centenar de personas arrestadas. En la capital, la policía enfrentó con gases lacrimógenos granadas aturdidoras y toros de agua a encapuchados que lanzaron piedras y generaron destrozos. En todo el país se registraron 165 actividades, entre marchas, concentraciones y bloqueos. Como consecuencia de los actos vandálicos fueron afectados en la ciudad de Bogotá 14 buses de transporte masivo, 11 estaciones de Transmilenio. Tenemos dos entidades financieras y la afectación de una instalación policial. El movimiento de protesta que congregó multitudes a finales del año pasado volvió a las calles con un amplio pliego de peticiones que exigen un cambio de rumbo al gobierno conservador que se instaló en agosto de 2018. Además de cuestionar la política económica, los jóvenes denuncian la espiral de violencia que envuelve a los activistas de derechos humanos y líderes sociales desde que se firmó la paz en 2016 con las Farc, la antigua guerrilla convertida en partido político.